Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Que descienda tu Espíritu, Señor. Hablar en tu nombre, Señor, para manifestar las grandezas de tu amor. Haz que mi canto lleve alegría al que llora, sea como un pan para el hambriento. Se da el agua para el sediento, sea fortaleza en el sufrimiento. Haz que la luz hora de tu palabra, sane el corazón y se transforme al más. Ayúdanos a llevar... Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues estamos con ustedes, las hermanas misioneras servidoras de la palabra. Bueno, pues continuamos, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la experiencia, sobre todo, de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a compartir el tema número cuarto del libro de la historia de la salvación. Sabemos que, pues, estamos compartiendo este curso bíblico de la historia de la salvación. Por eso, hermanos, los queremos invitar a que juntos meditemos esta palabra, que es viva y eficaz, y sobre todo que es una palabra que le da verdadero sentido a nuestra experiencia de vida. Yo los invito que a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan desde su casa, o en la radio, o en algún otro lugar, sobre todo quien tenga la oportunidad de acompañarnos a iniciar este curso bíblico, que tome su Biblia y que nos acompañe a buscar el Salmo número cinco para introducir con nuestra oración. El tema del día de hoy se llama Dios libera a su pueblo y establece una alianza con él. Hoy el Señor, a través de esta palabra, pues, nos invita a descubrir que en la vida se puede vivir como esclavo o se puede vivir en libertad. Entonces, vamos a escuchar este tema, sobre todo recordando la experiencia del pueblo de Israel que vivió en el Antiguo Testamento. Los invito a que retomemos el Salmo cinco para dar inicio a nuestra oración de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana, escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Señor, por mi causa de mis enemigos, guíame en tu justicia, llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalos por sus muchos pecados, porque se han revelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman, se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche queremos agradecerte, sobre todo la oportunidad que nos das de compartir y de meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos cuestiona y sobre todo nos ayuda a descubrirte en la verdad. Ayúdanos, Señor, siempre a buscarte a ti para poder vivir en libertad para lo que tú nos has creado como verdaderos hijos de Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces, aún conociendo tu palabra, hemos vivido como esclavos. Te pedimos que nos des tu gracia para que siempre busquemos vivir en el amor y en la libertad. Y también te pedimos por tantos hermanos nuestros que sufren situaciones de esclavitud en el pecado, que sufren por la depresión, que sufren en la esclavitud de los vicios. Te pedimos que te apiades de ellos, que tengas piedad y misericordia de nosotros y que nos ayudes siempre a resucitar en el amor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro tema, ya que hemos introducido, sobre todo con la oración, pues el tema del capítulo cuarto nos dice, Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Podremos recordar un poquito sobre el tema anterior en la fe, sobre la fe en el tema de Abraham. Pues vimos en lo anterior como pues la envidia de los hermanos de José los llevó a cometer un gran delito, así como pues saben que fue igual la situación que vivió Caín. Es por eso que Dios nunca abandonó a José, porque José fue un hombre justo, ni tampoco lo abandonó cuando fue vendido. ¿Por qué? Porque sabemos que en el tema anterior tomábamos esto de que José fue a dar hasta la cárcel por muchos años, y todos estos sufrimientos que José sufrió en la cárcel, en la casa del faraón, todas las diferentes circunstancias ayudaron mucho. Dios permitió todo este sufrimiento para que de él saliera un hombre campeón, un hombre triunfador, un hombre lleno de Dios, sobre todo un hombre de virtud. Y bien, hermanos, pues termina ahí el tema, ¿verdad? Hablando de un salvador que Dios ha enviado de aquellos pueblos, sobre todo, ¿verdad? Pueblos destinados a la muerte por los siete años de carestía. Ya que hablábamos de las siete vacas flacas y de las siete vacas gordas. Yo creo que pues hoy el Señor nos da una muestra de su amor también al invitarnos a no ser esclavos, porque Dios nos creó para ser hijos suyos, para vivir con dignidad, y el hombre que vive con dignidad es capaz de vivir con libertad. Yo los invito a que tomemos la Sagrada Escritura y busquemos una cita bíblica. En el segundo libro de su Biblia, el libro del Éxodo, que significa liberación, en el capítulo 1, versículos del 13 al 16, vamos a escuchar qué nos dice el Señor en su palabra. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Cifrá y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, pues, los hijos de Israel sabemos que estuvieron en Egipto como esclavos durante más de 430 años. Y bueno, durante ese tiempo, ellos se multiplicaron. Gracias a la justicia de José, pues su familia, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pues tuvo una mejor vida. Tuvo que emigrar a Egipto con los egipcios para tener o vivir de manera más digna. Pues hoy el Señor, a través de su palabra, nos dice, cómo en el hombre que tiene poder puede haber una gran tentación. Surge un, pues sí, surge la tentación sobre todo de sentir el poder y de que creer que el poder está en sus manos y así poder sentir la autoridad de humillar y de oprimir a los demás. Hoy, en el libro del Éxodo, nos dice que el faraón manda, sobre todo, a matar a los varones. Pero de manera especial, la ley, la regla decía que murieran todos los hijos de las mujeres hebreas. Porque el pueblo de Israel cada día se multiplicaba, cada día el pueblo era más numeroso. Y sabemos que por naturaleza, el hombre físicamente tiene más fuerza que una mujer. Aunque bueno, en otros términos, pues de acuerdo a los estudios, la mujer es más fuerte, psicológicamente, moralmente, en algunas veces, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos dice que el faraón, teniendo todo el poder en sus manos, manda quitarle la vida así, con la mano en la cintura, con toda la autoridad que tiene, manda destruir a todos los hijos de las mujeres hebreas. Y no solamente eso, sino que ahora, aprovechándose del poder que tiene, trata de cargarles la mano a los más débiles. Y ese es el riesgo, hermanos, de todos los poderosos. Todos aquellos que tienen el poder en sus manos, muchos, y lo vemos en la sociedad, se aprovechan los más fuertes de los más débiles. Y para eso nosotros decimos, a eso se le llama vivir con injusticia. Porque Dios nos ha creado con dignidad, por amor, con amor, y todos merecemos caminar con igualdad. Entonces, vamos descubriendo aquí cómo el faraón, pues, aprovecha, se aprovecha de esta debilidad para ir destruyendo poco a poco la vida de los israelitas. ¿Por qué? Porque pensó que en un futuro el pueblo de Israel se iba a apoderar de los egipcios. Fruto de la envidia, de la avaricia, del poder, podemos cometer muchos pecados, podemos cometer muchos errores en nuestra vida. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Mujer, no tengas miedo a la ternura de Dios. Ven a compartir un mensaje dulce para el corazón, té, fe y postres. Un encuentro que te dejará un buen sabor de boca. Este 19 de octubre a las 5.30 de la tarde en el Centro Cima, Colonia Cacho. Conferencista, Padre Israel Ángeles Gil. Cupo Limitado, reserva y confirma tu asistencia al teléfono 622-8462. Té, fe y postres. Tu grandeza cantaré, Dios miro. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo 15 dólares puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Coinonía Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para ti. Marca al 622-89-62. Costo por tablet 125 dólares. Tablet Coinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, hermanos, pues vamos a, los invito a buscar otra cita bíblica que es del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Vamos a compartir esta cita bíblica donde también, pues, el Señor actúa de manera muy clara, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ir palpando a través de la experiencia de nuestra vida. Y la hija del faraón le dijo, Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, Yo lo saqué del agua. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto, vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya habían descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir de la región de Madian, allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bien, pues en esta siguiente cita, hermanos, pues yo no dudo, en lo más mínimo, yo reafirmo las palabras que dice el apóstol San Pablo. Romanos 8, 28. Todo lo que Dios permite es para el bien de quienes lo amamos. Y bueno, pues Dios permitió que en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la dificultad, en medio de las decisiones de quienes tienen el poder en sus manos, Dios actúa. Dios no es ajeno al sufrimiento. Dios no es indiferente a las situaciones que vivimos los seres humanos y menos cuando hay injusticias graves que se cometen en nuestra sociedad. Dice la palabra de Dios que había dos mujeres, dos mujeres que eran parteras, pero eran, yo diría, no son cualquier tipo de mujeres. Son mujeres que aman a Dios y que temen a Dios. Y es por eso que la historia que nos narra en este libro del Éxodo, una historia tan real que se puede repetir en nuestros tiempos. Dios permitió que el hijo de una mujer hebrea no muriera. Y todos lo conocemos, este hijo es Moisés, que significa sacado de las aguas. Por eso Dios va trazando la historia de los hombres. A veces podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios nos permite sufrir? ¿Por qué Dios nos permite que seamos esclavos de los vicios? ¿Por qué Dios nos permite vivir situaciones extensas de depresión? ¿Por qué no podemos salir de la amargura en la que muchas veces vivimos fruto de una mala experiencia de la vida? Pero hermanos, con esto reafirmo, todo lo que Dios va trazando, vamos experimentando, todo Dios lo permite si nosotros nos disponemos. Cuando nace Moisés y que bueno, pues en la Sagrada Escritura podemos leer con más claridad en el libro del Éxodo, como la misma mamá fue quien lo amamantó y Moisés pudo crecer en un ambiente no como esclavo, porque la hija del faraón fue y lo cogió de las aguas y sin embargo le dio un espacio en el palacio del faraón. Es decir, Moisés no creció de manera ignorante, él tuvo muy buena formación en la casa del faraón. Pero aquí descubrimos algo muy importante hermanos y es lo que ojalá que quisiéramos transmitir, que el hombre sufre y nosotros no podemos ser indiferentes ante este sufrimiento. El Señor hoy en su palabra nos invita, nos motiva a actuar ante el dolor y ante el sufrimiento. Para esto quisiera que escucháramos otra cita bíblica. La Sagrada Escritura nos va relacionando que pues Moisés crece, crece en un palacio. Moisés es sensible ante el dolor, ante las injusticias de sus hermanos. No podemos ser indiferentes, no podemos ser ciegos ante tantas cosas que vivimos en la sociedad. No podemos no ser profetas, no nos podemos quedar callados ante tantas circunstancias que palpamos y que muchas veces decimos para qué actuar, para qué meternos en problemas, para qué decidir por los demás. Cada quien que decida, cada quien que haga las cosas pues como se le pegue en gana. No podemos actuar así y menos si nos consideramos ser hijos de Dios. Moisés descubrió que había injusticias y por eso actuó. La Sagrada Escritura dice que Moisés llegó a quitarle la vida a uno de los mismos egipcios. Pero vamos a ver otra cita bíblica que es el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 15. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otra cita bíblica que también llama mucho la atención, que es cuando Moisés, bueno, huye fruto de pues la situación que había experimentado. Hay con los egipcios, huye al desierto de Morián. Y bueno, dice que se casa, su suegro es Getró, se casa con alguna de sus hijas y se convierte en un pastor. Después cuidando de las ovejas, pues bueno, pareciera que su vida ya estaba hecha, pareciera que él ya había tomado decisiones, aunque era un hombre fugitivo, un hombre que estaba huyendo de una realidad, de una verdad. Sin embargo, hermanos, Dios en medio del desierto, sí, en la soledad, en el desierto es donde Dios habla. Y ahí fue donde le habló a Moisés, cuando le dice Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que tú pisas es santo, el lugar que tú pisas es sagrado. A Moisés le llamó la atención, ¿por qué no se consumía la zarza que estaba ardiendo? Y bueno, la curiosidad lo llevó a acercarse, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí descubre que Dios tenía una misión muy importante para él, y se lo dijo. Le dijo claramente, yo he visto, yo he oído, yo he escuchado. Dios, estos verbos que nos hablan la Sagrada Escritura, Dios no es un Dios indiferente, hermanos. Pareciera que Dios está lejos de nosotros cuando mal lo necesitamos, y no es verdad, no es verdad. Dios está en el lugar que nosotros menos lo esperamos. Él no es indiferente, Él es sensible. Y sí, bendito dolor, siempre lo he dicho, ¿no? Bendita soledad, bendita esclavitud, si ustedes quieren verlo así. Porque todo esto Dios lo va permitiendo para que nosotros nos convirtamos en grandes héroes de Dios, en grandes hombres de Dios. Y viviendo esta experiencia de sufrimiento, de soledad, de amargura, si ustedes quieren verlo así, pues bueno, aprendemos a sentir la presencia de Dios. Dios elige a hombres y a mujeres. Hoy el llamado sigue siendo fiel, hoy Dios sigue llamando, ven y sígueme, ven. ¿Por qué? Porque quiere liberar a los cautivos, porque quiere darle la libertad a los presos. Hoy el llamado de Dios sigue siendo actual, porque su palabra sigue siendo eficaz. Y nosotros solamente somos medios, somos instrumentos para llevar esta palabra, sobre todo, a los más necesitados, a los que más sufren, a los que más viven en la opresión y en el pecado. Y bueno, pues aquí la Sagrada Escritura va haciendo esta exhortación de cómo todo esto que el Señor va permitiendo a Moisés, sobre todo, es para darle una misión. Y no, hermanos, la misión que Dios nos da es clara, la misión que Dios nos da es una misión de responsabilidad, pero el Señor está con nosotros. Y Él nos ha invitado a eso, a darlo a conocer, sobre todo aquellos que más viven una situación de opresión y de sufrimiento. Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, estamos necesitados de la palabra de Dios. Pues bien, ahorita vamos a compartir otra cita bíblica, ver que, pues, hablando de las plagas, todo lo que Dios le manda a Moisés realizar, los prodigios que el pueblo de Egipto puede ver, y ni aún así el faraón lo acepta. Pero vamos a ir descubriendo, a través de estas plagas, una situación muy específica para nuestra vida, la Pascua. Después de toda esta esclavitud, viene la libertad, que nosotros hoy la traducimos como la Pascua, el paso del Señor. Dios pasa en nuestras vidas, Dios sigue pasando por nuestra experiencia de vida, porque tiene proyectos grandes para nosotros. Aún siendo débiles, con su palabra, nos hace fuertes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí, en Colinonia Radio y www.tjcatolico.com ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. ¡Hombres de fe! Visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com ¡Te esperamos! Juntos formaremos hombres de fe. Misa Episcopal Sigue con nosotros la celebración eucarística Presidida por el Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Todos los domingos a las 12 del mediodía Acompáñanos y vivamos la Misa Episcopal Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe ¡Te esperamos! Dios les bendiga Tú me has llamado Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatolico.com Tú me has llamado Conduce Lulú Calzada ¡Escúchanos! Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote para siempre Quiero ser Hola amigos yo soy John Carlos Y quiero invitarte a que sigas escuchando Coñonía Radio La radio que te acerca a Dios Son las 9 de la noche 27 minutos Quiero que sepas que mi canción Estás escuchando Coñonía Radio Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios Para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida Bien hermanos pues continuamos verdad con nuestra reflexión Hablando de este tema de Dios libera a su pueblo Y hace una alianza con él Pues bien yo creo que aquí una de las invitaciones muy claras también Es dejarnos liberar por el Señor Y a veces hermanos pues de verdad que Yo estoy convencida de que Desafortunadamente vivimos en una sociedad Que está llena de consumismo El cual el mismo consumismo Nos esclaviza ¿No verdad? Y muchas veces pues nos olvidamos de quien es Dios Quien es nuestro creador De quien depende nuestra vida A quien vamos Ojalá yo los invito que todo lo que hagamos en la tierra Pues de verdad luchemos por proyectarlo Hacia el cielo Hacia la vida eterna Porque para eso estamos llamados ¿No? Para ser felices Y bien pues compartiendo esto sabemos que Moisés Tuvo que dejar una vida tranquila Una vida de pastor Y ponerse al servicio del pueblo Hablando de estas 10 plagas Moisés pues tenía miedo Tenía miedo enfrentar O llevar adelante la misión que Dios Le había encomendado No es fácil Evangelizar Predicar Dar a conocer a Dios No es fácil Y menos cuando lo hacemos en una sociedad Donde hay mucha corrupción En una sociedad Donde hay muchas injusticias Y bueno Las familias somos parte de la sociedad Las comunidades religiosas La iglesia eclesial Los sacerdotes Los laicos Todos formamos parte de esta sociedad La cual muchos hemos experimentado Como Dios nos ha liberado De la esclavitud del pecado Éramos esclavos Y dice el apóstol San Pablo En la carta a los hebreos Dejando el hombre viejo Ahora el Señor nos invita a ser Hombres nuevos A revestirnos de hombres nuevos Entonces por eso hermano Pues porque Dios llama Cada vez que Dios nos da una misión No es para que gocemos mejor la vida No es para deleitarnos Y bueno Pues disfrutar con la mano en la cintura La misión que Dios nos da Sino al contrario La misión que Dios nos da Es para servir Cada día Mejor A los demás Un verdadero Servicio Trae Sacrificio Mucho sacrificio Para poder ayudar A los hermanos Sobre todo A los más débiles Repito A los más Indefensos Pues después de que Moisés Cumple con esta misión Que Dios le ha dado Hablando de las Diez plagas Que Dios envía Al pueblo egipcio Pues sabemos que Envía La décima plaga Que fue la que al faraón Pues ya no le gustó mucho Yo quisiera que escucháramos Esta cita bíblica No quiero dejarla pasar a un lado Porque habla De el punto central De este tema La Pascua La Pascua Es la fiesta más solemne Más sagrada Y pues más digna Que celebramos En nuestra iglesia católica Los invito Que escuchemos El libro del Éxodo Capítulo 12 Versículos del 1 Al 29 El Señor habló en Egipto Con Moisés Y Aarón Y les dijo Este mes era para ustedes El principal El primer mes del año Díganle a toda la comunidad Israelita Lo siguiente El día 10 De este mes Cada uno de ustedes Tomará un cordero O un cabrito Por familia Uno por cada casa Y si la familia Es demasiado pequeña Para comerse todo el animal Entonces el dueño De la casa Y su vecino más cercano Lo comerán juntos Repartiéndoselo Según el número De personas Que haya Y la cantidad Que cada uno Pueda comer El animal Deberá ser de un año Macho Y sin defecto Y podrá ser Un cordero O un cabrito Lo guardarán Hasta el 14 De este mes Y ese día Todos y cada uno De Israel Lo matarán Al atardecer Tomarán Luego la sangre Del animal Y la untarán Por todo el marco De la puerta De la casa Donde coman El animal Esa noche Comerán La carne asada Al fuego Con hierbas amargas Y pan sin levadura No coman Ni un solo pedazo Crudo O hervido Todo el animal Lo mismo La cabeza Que las patas Y las entrañas Tienen que ser Asados al fuego Y no deben Dejar Nada Para el día Siguiente Si algo se queda Deberán quemarlo Ya vestidos Y calzados Y con el bastón En la mano Coman deprisa El animal Porque es la Pascua del Señor Esa noche Yo pasaré Por todo Egipto Y heriré De muerte Al hijo mayor De cada familia Egipcia Y a las primeras Crías de sus animales Y dictaré Sentencia Contra todos Los dioses De Egipto Yo el Señor Lo he dicho La sangre Le servirá Para que ustedes Señalen las casas Donde se encuentren Y así Cuando yo Liera de muerte A los egipcios Ninguno de ustedes Morirá Pues veré La sangre Y pasaré De largo Este es un día Que ustedes Deberán recordar Y celebrar Con una gran fiesta En honor del Señor Lo celebrarán Como una ley Permanente Que pasará De padres A hijos Comerán pan Sin levadura Durante siete días Por lo tanto Desde el primer día No deberá haber Levadura En sus casas Cualquiera Que coma pan Con levadura Durante estos siete días Será eliminado Del pueblo de Israel Tanto el primer día Como el séptimo Deberán dedicarlos A una reunión santa Esos días No se trabajará A no ser Para preparar La comida De cada persona La fiesta De los panes Sin levadura Es un día Que ustedes Deberán celebrar Porque ese mismo día Los saqué De Egipto A todos ustedes Los celebrarán Como una ley Permanente Que pasará De padres A hijos Comerán pan Sin levadura Desde la tarde Del día 14 Del primer mes Hasta la tarde Del día 21 Del mismo mes No deberá haber Levadura En sus casas Durante siete días Porque cualquiera Que coma pan Con levadura Será eliminado De la comunidad Israelita Tanto si es Extranjero Como si es Del país Por lo tanto No coma nada Que tenga levadura Donde quiera Que ustedes Vivan Deberán comer Pan sin levadura Moisés Mandó llamar A todos los Ancianos Israelitas Y les dijo Vayan Y tomen Un cordero O un cabrito Para sus familias Y mátenlo Para celebrar La pascua La sangre Debe quedar En una Palagana Tome después Un manojo De ramas De hisopo Y mójenlo En la sangre Y unten La sangre Por todo El marco De la puerta De la casa Ninguno De ustedes Debe salir De su casa Antes del amanecer Cuando el señor Pase para herir De muerte A los egipcios Verá la sangre Por todo El marco De la puerta Y pasará De largo Por esa casa Así el señor No dejará Que el destructor Entre en las casas De ustedes Esta orden La representarán Ustedes Y sus descendientes Como una ley Eterna Cuando ustedes Hayan entrado Ya en la tierra Que el señor Les va a dar Tal como La ha prometido Deberán Seguir Celebrando Esta ceremonia Y cuando Sus hijos Les pregunten ¿Qué significa Esta ceremonia? Ustedes Deberán Contestar Este animal Se sacrifica En la pascua En honor Del señor Cuando el Hirio de muerte A los egipcios Pasó de largo Por las casas De los israelitas Que vivían En egipto Y así Salvó A nuestras familias Entonces Los israelitas Se inclinaron En actitud De adoración Y luego Fueron E hicieron Todo Tal como El señor Se lo había Ordenado A Moisés Y Aarón A medianoche El señor Hirió de muerte Al hijo mayor De cada familia Egipcia Palabra de Dios Te alabamos Señor Pues bien Hermanos Este Aquí No tocamos Algunas citas Bíblicas Pero se las vamos A compartir Y pues bueno Hablando de la pascua El paso De la esclavitud A la libertad De Israel Sobre todo Es la imagen Más fiel A nuestra propia Persona ¿Verdad? ¿Por qué? Porque En la pascua El señor Nos invita A morir A una vida De pecado Que nos hace Esclavo De los demonios De los vicios De la vida Errónea Que podemos Caminar Viviendo de esta manera Y pues bien El señor Nos invita Con su palabra A resucitar Con Cristo Dice San Pablo ¿Verdad? En la carta A los colosenses Ustedes Una vez Muerto Al pecado Resucitarán Para una vida Distinta Y sobre todo Resucitar En Cristo A una vida De obras buenas Y bueno Recordando Esta experiencia De todo Después de que El pueblo Sale de esta libertad Que experimenta Pues vivir En la esclavitud Y de vivir En la libertad Pues es la misma Experiencia Que nos invita A hacer hermanos No nos conformemos No seamos conformistas No vivamos En una vida A medias Que podríamos decir En una vida Mediocre De mediocridad Sino Pues digiere el apocalipsis O somos fríos O somos calientes Porque a los tibios Los vomito El señor Nos invita A salir de la oscuridad Para encontrarnos Con la luz Y su palabra Es el mejor medicamento Que nosotros podemos Recibir Para poder sanar Nuestras vidas La oración Su palabra Una experiencia De vida Al lado del resucitado Dejar De vivir En la esclavitud Para vivir En la libertad De los hijos De Dios Dejar la noche Para encontrarnos Con el día ¿Verdad? Entonces Pues esta invitación El señor lo hace A través de Los pactos De todo lo que Le permitía Vivir al pueblo De Israel Porque Pues su palabra Es muy clara El señor No nos llamó Para vivir Aplastados Destruidos El señor Nos invita A vivir Como verdaderos Hijos De Dios Ojalá hermanos Que tomemos Conciencia Para que estamos Llamados Para que hemos Sido creados Y no solamente Para nosotros Sino para ayudar A los demás La palabra No solo imparte Vida También sustenta La vida Vamos a un corte Y enseguida Regresamos Samis Bakery Haz tu donación Ya Samis Bakery Apoyando Coinonía Radio Chocolates Chocolates La Montaña Sé promotor De Chocolates La Montaña Para el sostenimiento De Coinonía Radio Por cada caja Que promuevas Recibirás 10 boletos Gratuitos Y podrás ganar Desde 25 dólares Hasta un televisor De 42 pulgadas O un computable Pide tu caja Al 622 89 62 Mmm Está riquísimo Sea un amigo Coinonía Desde casa Necesitamos De tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar Especial en casa Puede ser cerca De tu altar Para no olvidar Que tu ayuda Es por la evangelización A través de los medios De comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622 89 62 Nosotros nos encargamos Del resto Sea un amigo Coinonía Desde casa Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Mujer No tengas miedo A la ternura de Dios Ven a compartir Un mensaje dulce Para el corazón Té Fe Y postres Un encuentro Que te dejará Un buen sabor de boca Este 19 de octubre A las 5.30 de la tarde En el centro CIMA Colonia Cacho Conferencista Padre Israel Ángeles Gil Cupo limitado Reserva Y confirma Tu asistencia Al teléfono 622 8462 Té Fe Y postres Tu grandeza Cantaré Dios Miro Gracias a ti Somos más los que preferimos la radio con valores Y la radio que nos forma como verdaderos católicos Gracias Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Estás escuchando Coinonía Radio Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida Bien hermanos pues antes de continuar este queremos mandar algunos saludos La señora Rosa Alfaro Manda saludos para los sacerdotes que están en Pórticos Nuestros hermanos verdad los sacerdotes misioneros servidores de la palabra que están ahí en Cristo Misionero Pues les mandamos saludos y bueno pues a todos los sacerdotes También queremos mandarles saludos a las hermanas de formación que están ahorita en su primer periodo de formación A Samantha, a Michelle y bueno aquí está conmigo Alejandra verdad compartiendo esta experiencia de la palabra de Dios También a las misioneras a Carla, a Nadia, a Adriana que trabajan con mucho entusiasmo también compartiendo la palabra de Dios Y pues bueno somos misioneros para el reino para eso estamos llamados para dar a conocer el amor Para predicar la verdad y pues vivir con alegría esta experiencia de la liberación Yo quisiera que pues no dejáramos a un lado verdad hermanos esta experiencia de la Pascua Yo los invito que dejemos que Dios pase por nuestra vida Sentir esa ternura de su amor, sentir su presencia, su fortaleza en medio de nuestra debilidad Yo estoy muy convencida de esto y ojalá que nosotros tengamos un corazón abierto Un corazón dispuesto a decir bueno en medio de la debilidad pues viene esa gran fortaleza que es fruto de mi experiencia con Dios En medio de mi soledad pues está la presencia del Señor, su mano firme, su mano fiel Que siempre nos motiva o que siempre nos da muchos motivos para seguir adelante Entonces pues no desanimarnos, no cansarnos, al contrario alimentarnos todos los días Con esta palabra que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser Yo quisiera que compartiles esta cita que es Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 8 ¿Qué pasa después de que el pueblo de Israel hace la experiencia de la Pascua? El pueblo de Israel tiene que recorrer, aún su camino es largo Y muchos de nosotros que estamos aquí podemos decir pues yo he hecho esta experiencia con Dios Yo soy libre y podemos compartir esta libertad Pero no dejamos de ser peregrinos, no dejamos de ser seres humanos con límites, con debilidades Y es por eso que el Señor toma la iniciativa de hacer un pacto con su pueblo Si tú eres fiel, si tú caminas en la verdad, si tú no te apartas de mí, si tú no me abandonas Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Vamos a escucharlo de manera fiel de la Sagrada Escritura Éxodo 19, del 5 al 8 Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos Pues toda la tierra me pertenece Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí Diles todo esto a los israelitas Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo Y les expuso todo lo que el Señor les había ordenado Entonces los israelitas contestaron a una voz Haremos todo lo que el Señor ha ordenado Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor Bien hermanos, pues en esta cita bíblica Pues Dios hizo con Israel una alianza Como lo hizo en el Antiguo Testamento, verdad Que consiste en esto Dios promete cuidar al pueblo hebreo Como un pueblo de su propiedad Lo consagró Lo hizo como parte de su pertenencia Desde que somos bautizados Hemos sido consagrados Separados para Dios Para vivir con Él y en Él Y pues bueno, Dios promete cuidar a este pueblo hebreo Porque es de su propiedad Mientras que el pueblo se compromete En caminar todos los días Observando la ley de Dios Ahí es donde la palabra es muy clara, verdad Si tú cumples con fidelidad Si tú tratas de respetar mis preceptos, mis leyes Yo seré tu Dios Y tú serás mi elegido, mi consagrado, mi pueblo Qué palabras tan estremecedoras de entender Hermanos, pues hay una cita bíblica Que les vamos a dejar de tarea por el tiempo Es la Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 17 Donde nos comparte los 10 mandamientos Sabemos que Moisés recibe esta ley divina De los 10 mandamientos Una manera de cómo vivir Todos en la vida En una escuela En una familia En una casa religiosa En un instituto En un trabajo Todos necesitamos algunas reglas Que nos ayuden a tener una mejor educación Y bueno, pues la ley No es lo que nos da la salvación ¿Verdad? No cumplir al pie de la letra tal y como está Sino el ser fieles El ser fieles a lo que le hemos prometido a Dios Y por eso el Señor se atreve Con toda la libertad De darle estos 10 mandamientos a su pueblo Yo les aseguro que muchos de nosotros a veces No los tenemos presentes Pero el Señor nos los vuelve a recordar Los invitamos que en su casa Los mediten, compartanlos con su familia Volvamos a retomar estos preceptos Que Dios nos ha dado para caminar En la libertad y en la verdad Y pues bueno, no obstante los milagros que vemos realizados Y que también el pueblo de Dios Y la promesa que le hace hacerle fiel Lo palpa en viva voz el pueblo Pues bueno, Israel pronto se olvida De esta alianza que le ha prometido a Dios Pronto se olvida de su consagración Pronto se olvida de su creador Porque hermanos, repito Somos seres humanos Somos seres limitados Caducos, sedientos Y necesitamos siempre Todos los días alimentarnos De su palabra De la oración Sentirnos resucitados con el Señor Para poder vivir en la verdad Porque si no Nos volvemos dejar Nos volvemos dejar Arrastrar por las corrientes Por los vicios Por el pecado Por los malos hábitos Las malas costumbres Y es por eso que volvemos Se convierte en un pueblo ciego En un pueblo sordo Y empieza a caer en la idolatría Y ahí nos dice verdad Como el becerro de oro Lo empiezan a adorar Porque se empiezan a dejar llevar Por sus caprichos Nosotros diríamos Cuando nos dejamos arrastrar Por nuestras pasiones Por la envidia Por la ira Porque nuestros sentimientos A veces no son buenos No están bien encausados Pues ahí es donde Perdemos El espíritu de fidelidad Al Señor Yo quisiera terminar con esto Que tengamos ideas bien claras Que estemos convencidos Por quien vivimos A quien servimos Y como poder caminar En esta verdad Que es la palabra Jesucristo hecho carne Jesucristo nuestros señores El camino La verdad Y la vida Por quien trabajamos Por quien nos convertimos En misioneros Entonces hermanos Con ideas claras Con la palabra meditada Podemos vivir De manera Más fiel Y todos los días Tenemos que luchar Por esta fidelidad Porque como el pueblo De Israel Por nuestra debilidad Pues Siendo seres limitados Y caducos Todos los días Podemos cometer Grandes errores Grandes pecados Y pues recuerden esto Todo lo que Dios permite Es para nuestro bien Todo lo que el Señor Nos hace vivir cada día Todas las riquezas Los dones Las gracias que recibimos Es para ayudar A nuestros hermanos Ayudarlos a salir De la esclavitud De los vicios Del pecado De los sentimientos Que no están bien Encausados Y poder compartir Esta experiencia Tan bonita De vivir como hijos De Dios Que es un regalo Que el Señor Nos ha hecho Desde el bautismo Pues bien Agradecemos Su compañía A través de La escucha De esta palabra A través de la predicación Y pues agradecemos De veras Compartir esta experiencia Sobre todo De vida ¿Verdad? No es lo que uno Solamente siente O piensa Sino lo que Dios Nos quiere transmitir Hoy el Señor Nos hace esta invitación Dejemos que el Señor Siga tocando nuestra mente Nuestro corazón Y poder vivir Con fidelidad Proyectarnos hacia el cielo No dejarnos arrastrar No dejarnos arrastrar Ni por tantos medios Ni por tantas ideologías Ni por tantas corrientes Que pueden ir destruyendo Nuestra manera De pensar Siempre yo comparto Con las hermanas Estas palabras De la carta A los romanos Que dice San Pablo Cambien su manera De pensar Y cambiarán Su manera De vivir Espero no equivocarme Romanos Capítulo 10 Entonces Es una experiencia De vida Que todos los días Tenemos que hacer Al lado del resucitado No nos desanimemos Hermanos No nos cansemos Al contrario Seamos hombres y mujeres De fe De esperanza Y enamorados de Dios Podemos lograr Llevar adelante Lo que Dios Pone en nuestras manos ¿Qué pone en nuestras manos? Su palabra Que tiene que ser transmitida Con fidelidad A los que más La necesitan Pues que pasen buenas noches Y Dios Les bendiga Esto fue La Palabra Un programa para crecer En la vida de fe Espéranos la próxima semana Por Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Dios les bendiga Dios les bendiga Una unción fresca De lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu Espíritu Señor Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga